hola 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 amigos como estamos como estamos pues hoy nos encontramos rumbo a juquila mis amigos y esta es la cruz del obispo mis amigos aquí estamos en el cerro del obispo estamos hasta la cumbre del cerro y vamos a viajar hacia sola de vega mis amigos de acá para allá pura bajada mis amigos esto es la cruz del obispo mis amigos y como les digo les mando un gran saludo a todos nuestros seguidores les mando un saludo al amigo en los altos de chiapas a juan velasco mis amigos creo que sea un saludazo allá para el amigo donato del barrio guadalupe de cuilapan de guerrero como no hay también allá para el amigo eleno martínez de maguey largo unos grandes amigos unos seguidores y a todos nuestros seguidores de nuestra página mis amigos les mandamos muchos saludos y esto es para mi gente